Vas a querer intervenir en esto, es un tema que nos va a contar Javier. A ver. Yo no sé si te lo bancás esto y las chicas ya están protestando. Ya hemos recibido mensajes antes de que salga la nota. Brad Pitt no hace más cámara. ¿Por qué? ¿Cómo le protestamos? Porque lo queremos seguir viendo a Brad Pitt en pantalla. Bueno, así lo confesó en una entrevista muy íntima con la revista GQ, donde habló de toda su recuperación de las adicciones del tabaco y del alcohol. Dijo que está analizando esto. Está pensando en que, pero ojo, que puso fecha. Dijo que quizás en este semestre o trimestre deje la actuación. Muy cerca. Lo dice mientras está promocionando la película Bullet Train, que se estrena ahora en agosto. Sí, él, ojo, no es que se va a retirar de la industria. Lo que dice es que piensa quizás en dedicarse más a lo que tiene que ver con la producción, que ya lo viene haciendo. Quizás en algún momento estar detrás de cámara como director. Pero dejar en la pantalla el principio. Él dice, soy de esas criaturas que habla a través del arte. Si no estoy haciendo, me estoy muriendo de alguna manera. Por eso dice, bueno, va a seguir en actividades. Es un tipo muy de estar todo el tiempo generando cosas. Pero, por alguna razón, dice que me veo ya en mi última etapa. Este semestre o trimestre. ¿No dio la razón? Porque él como actor está en su cenit. Sí, siempre. Hace muchos años que viene allá. Ahora tiene más experiencia que nunca. Y bueno, hay que cambiar un poco la rutina. Llega un momento de la vida que vos decís, tenés toda, hiciste toda. La tenés toda. ¿Vos estás cerca? No, pero a mí me falta primero. Económicamente, claramente, me falta mucho. ¿Estás cansada de todo? Claro. Pero digo, llegué a ese momento. No sé, llegué a ese momento de la vida. No sé, una Susana, por ejemplo. Claro. Y Susana me parece que no está de acuerdo con vos. O sea, ahora la querés retirar a Susana. No, no, no. A ver, ¿a quién más querés retirar? Me voy a viajar por el mundo ahora. A ver, viste que está el Team Susana, el Team Mirta. Team Susana es, bueno, yo quiero una vez de vez en cuando, voy, te voy a un equipo y ya. Team Mirta es más, viste, de laburar constancia todos los días. Yo soy Team Susana. Real Pitty tiene 58 años, no lo parece, ya lo sabemos. Pero tiene 58 años y está pensando, quizás, por lo menos no tener tanta intensidad y dedicarse más a otros procesos creativos. Ah, mira. No vamos a permitir. Por ahí, claro, ahí está. Chicas, por favor, empiecen a decirle a Brad que no se retire, basta con esto. Por lo menos que se saquen algunas fotos de vez en cuando. Oiga, para motivar un poquitito, para saber que está bien. Que se muestre. Sí. Y yo me voy. A una pausa. No te vas a creer, ya volvemos. Con más y más.